¡Muy buenas Wargamer! Voy a hablaros aquí hoy en Forgey The Band Show de Berserk, Gatsu, el Guerrero Negro. Esa serie que ya he nombrado varias veces, creo que incluso os enseñé los tomos de Berserk que he tenido. Esa serie maldita que ha sido mal publicada aquí en España ya en varias ocasiones y que de hecho no he conseguido en ninguna de las tres veces hacerme con ella al completo. Es una serie que llevo siguiendo muchísimo tiempo. La primera vez que aparecí aquí en España fue en manos de Planeta de Agostini en una miniserie de 10 números de lomo o grapas, ¿vale? Muy finitos. Creo que eran de 32 páginas, cómics de 32 páginas, que era como publicaban en aquella época los mangas aquí. Y ya hasta que MangaLine no publicó los tomos no se volvió a saber nada de esta serie. De hecho, yo el primer contacto que tuve después de ese cómic, que me lo dejaron, que no era mío, ¿vale? Me lo desprestaron para leerlo, ya fue a través de la serie por fansub. Eso se empezó a popularizar por principios de 2000 los fansubes se empezaron a popularizar muchísimo y llegó a mis manos esta serie que me la vi en dos días, ¿vale? Me parece una genialidad. Me encantó la serie, me encanta la relación entre Gatsu y Griffin, que son dos de los personajes más importantes. Se conocen fortuitamente y su destino corre el mismo camino durante mucho tiempo hasta que toman lados opuestos y de ahí donde gira toda la trama. A mí es una historia que de verdad, señores, me ha hecho llorar, me emociona, me encanta el honor, la amistad que se refleja ahí. Gatsu siempre ha sido amigo y ha sido honorable con Griffin, que era el genio, el inteligente, el que tenía el don de palabras, el que sabía conseguir los tratos y es una cosa que siempre me ha gustado muchísimo y es algo que me hubiera, vamos, me encanta la historia. Pues bien, después de haber disfrutado durante estos últimos dos o tres años las OVAS que se han ido publicando, creo que queda por publicar una cuarta OVAS, se ha anunciado esto que estáis viendo aquí, que veis el logo tan bonito de Verse y perdonad que lo tengáis, tenga tanto tiempo ahí en pantalla, pero creo que merece la pena esta pequeña espera y este momento para desvelar qué ocurre. Pues resulta que en Japón, según parece y según entendió bien, va a salir una serie sobre Gatsu, Berserk, el Guerrero Negro, cosa que me alegra muchísimo. Hay muchos detractores que la serie antigua no le gusta, a mí me encanta sobre todo la banda sonora que es una obra maestra y habiendo escuchado al mismo compositor en esta banda sonora los vellos como punta. Oiga, escarpias pura tenía en mi brazo, era increíble. Pues vamos a ver, ha habido algunos cambios y bueno, aquí ya estáis viendo algo del diseño y por supuesto no podía faltar esta frase de Friedrich Wilhelm Nietzsche, wer mit Ungeheuhen kämpft, mag zu sehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuhen wird. Und wenn der Lang in ein Abgrund blickt, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Friedrich Wilhelm Nietzsche, jenzeit von gut und böse. Esas frases míticas que si uno mira al abismo, la mismo mira de vuelta a ti, de Nietzsche, que todo el mundo conoce, creo que refleja muy bien hacia dónde va o cómo va encaminada la historia de Berserk. Se está viendo los diseños que a simple vista parece dibujo, pero no lo es, ¿vale? Estamos hablando de mezcla de dibujos tradiciones en algunos aspectos, pero sobre todo revendición en 3D con cel shading muy, pero que muy logrado. Sobre todo no va a faltar imagen gore, según sabía viendo las imágenes del tráiler y es una de las cosas que a mí personalmente me encanta. La animación, si queréis poder buscar el tráiler, es una auténtica pasada, está por ahí. Mira qué pasada y qué maravilla estos señores. Estos son una de las veces que vienen a buscar a Gatsu porque tiene la marca del condenado, me parece que era, o la marca del sacrificio, no me acuerdo exactamente, y vienen a buscarlo a él para matarlo, para llevarlo al abismo. Y así es como empieza el cómic y es como empieza la serie. Mira esta. ¡Ah! Me encanta, me encanta. Pues sí, es 3D, aunque no lo parezca, es 3D, se nota sobre todo cuando se ve de cuerpo entero. En los rostros están muy camuflados para esa animación tradicional, pero lo digo, señores, es una auténtica cosa de mirar estos esqueletos. Yo creo que cuando empieza a masacrar demonios y personas y se vean las amputaciones, porque lógicamente con ese espado puede cortar hasta un caballo con la mitad, vais a flipar. Bueno, ahí se ve a Pan, me parece que se llama Balada. Mira qué maravilla de animación. Es una auténtica pasada. Es un teaser, se ven imágenes muy cortas, pero no van a entender la calidad de la serie. Yo supongo que el tema del Sail Shading facilitará muchísimo el tema de la iluminación de los personajes en 3D con las sombras y demás. Solamente me imagino que técnicamente será uno de los motivos y consigue unos resultados bastante buenos. Bueno, más personajes de este estilo. Si os gustan las historias con un aspecto medieval oscuro, siniestro, con una historia y politiqueo importante, con batallas, con mucha violencia, que van a haber mucha violencia, esto es vuestra serie. De hecho, no se corta ningún tema, trata temas muy sensibles y la verdad que es una cosa fascinante. Es una serie que yo creo que cualquier adulto tendría que ver. Creo que en el trailer no se llegaba a ver Kiaska, que es otro de mis personajes favoritos, y toda la trupe de Griffin. También hay muchísimos personajes guapos. Está Pippin, está Meri también, creo que había un Meri, un Pippin, que no me acuerdo lo de todos los personajes que hace tanto tiempo. De verdad, tengo que conseguirla y volverme a la releer porque me están entrando unas ganas brutales. Así que, señores, ¿veis? Esa es la marca que tiene, que es por el motivo por que lo persiguen a él y quieren matarlo. No estoy haciendo ningún spoiler grande, esto es el principio de la serie, el primer episodio y seguramente ya lo conocéis. Y como he dicho, aquí por ejemplo sí se nota un poquito más en el rollete de la armadura, el modelado 3D, pero no tanto el señor. Mirad, mirad qué maravilla. Me lo flipo. Yo lo flipo. Y según yo entiendo aquí, pues 7, mes 7, pues julio, así que en verano, en julio se empezará a ver. Y por supuesto ahí tenéis el twister para perseguir, para seguirlo y tener todas las novedades de esta serie. Yo desde luego voy a verla nada más que pueda conseguirla porque es algo que no me voy a perder. Ya lo digo, es una serie fantástica. Julio podría hablar muchísimo mejor que yo sobre tanto el actor. Ryu Mizuki. ¿Cómo era el actor? Ryu Mizuki. Ahora no me sale el nombre. No me sale. Ryu Mizuki. Creo que era. Ahora no me sale el nombre. Bueno, tiene una obra genial. Creo que supera tranquilamente los 30 volúmenes. Y en serio, la serie, como la publican entera y llegan más allá que la serie antigua, que solamente tenía 25 episodios. Y era todo parte del pasado de Gatsu y Griffin con toda la relación que ellos tuvieron. Solamente si es esa parte, pues me va a saber poco. Espero que ver más allá y sobre todo disfrutar de la banda sonora. La serie antigua tenía una banda sonora increíble. sobre todo el tema Holly, que era brutal. Y quizás si encuentro un vídeo que hay por ahí por YouTube que cada vez hace más difícil encontrar vídeos por YouTube, cómo tocaba esa canción, lo vais a ver. Es una flipada. Así que vamos a dejarlo por aquí. Como vosotros sabéis, vamos a hacer un torneo de BotBall 2 en Fit Games. Así que tenéis hasta el 1 de abril que empezamos para apuntaros. Tendréis 25% de descuento durante toda la temporada de la liga en Steam de BotBall 2. De 25% de descuento en la tienda de Willy Miniatures. Y además, todos los participantes, cualquiera lleguen hasta el final, no que estén jugando hasta el final, ¿vale? Para que me entendáis. Se llamarán 3 dados y una miniatura como premio. Así que, ¿qué más se puede pedir, señores? Estad atentos. Recordaros también nuestro Patreon, donde nos podría ayudar a apoyar para que podamos continuar haciendo lo que hacemos con Forhider Bank. Tanto Forhider Bank TV como Forhider Bank Show y Fit Games. Sobre todo TV, que es nuestro canal principal de miniaturas y wargames. Y, aparte de los que participéis, pues tendré algún que otro cosilla especial de mes a mes que irá cambiando. Tendréis más posibilidad de ganar los sorteos y tendréis algunos que otros sorteos exclusivos. Y para los demás, está nuestra lista de sorteos abierta para que participe todo el mundo. Pero recordad que si sois patrones, tenéis más posibilidades. Dadle me gusta, compartid y comentad. Nos vemos, Wargamer. Bye. Bye. ¡Suscríbete!